Antes de comenzar quiero mandar un besote enorme y un abrazo muy fuerte a toda la gente de Valencia por lo que está pasando estos días y espero que dentro de lo que cabe este vídeo pues os pueda resultar mínimamente entretenido para poder desconectar un poquito. Así que mucho apoyo, mucha fuerza y mucho ánimo. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en noviembre y se nos acaba ya el año, se nos escapa entre los dedos y como siempre vengo por aquí a contaros cuáles son los jueguitos que me he terminado a lo largo del mes pasado. Os dejaré por aquí como siempre los juegos de los que voy a hablar en este vídeo, tenéis abajo en la descripción en qué momento hablo de cada uno de ellos y sin más dilación vamos a ir comenzando. Y por cierto en este vídeo voy a hablar de un juego que no he terminado pero que sí que he jugado. Es muy poco habitual en mí hablar de juegos que no he terminado pero en este caso, ya lo veréis luego por qué, está totalmente justificado así que luego os hablo de él. Después de Space Marine 2. Arrancamos con un juego que yo no sé muy bien cómo narices he acabado jugando esta mierda. Bueno, sí me acuerdo realmente, estaba buscando un juego protagonizado por el octavo doctor, el Paul McGann, el actor de Doctor Who, que se llamaba Mia and the Dragon Prince no sé qué, ¿vale? Que era un juego de actores reales pues tipo Night Trap de aquella época, pero actualmente que era así de conspiraciones y tal. Y yo no sé cómo a raíz de eso acabé dentro de Five Hearts Under One Roofed, que es el juego del cual os vengo a hablar ahora, que es pues básicamente un juego de citas coreano, ¿vale? Yo empecé, vi esto y dije ¿qué coño es esto? Tenía una demo, lo estuve probando y me acabé enganchando y me jugué toda esta mierda. Y a ver, el juego es verdad que al principio se intenta vender así como un poco juego picantón, erótico, algo un poco así subidito de tono, pero en realidad el juego es como una peli de Antena 3 de sábado por la tarde, de estas así súper inocentón, muy mal actuada en general, con chicas muy guapas, eso sí, pero la actuación y la hermosura en la gran mayoría de ellas no va de la mano. Pero es un juego muy gracioso porque al final es una especie de simulador de citas, pero con una historia así mínimamente intrigante de ciertas cosas, de tú eres un chico que está en su casa, tus padres se van de vacaciones y te dicen aquí tienes dinero, no sé qué tal, pero no subas a la planta alta de la casa. Y ahí se esconden cosas y secretos. Un poco raros, la verdad es que es todo muy extraño y muy impostado, pero me acabé enganchando esta mierda y me la pasé del tirón y yo creo que fueron dos, tres horas más o menos, luego puedes jugar y rejugar y sacar varios finales. Y no sé, me pareció un juego muy simpaticote, es muy entrañable, es muy como ¡Oh, qué inocente es la vida! Como que el mundo real fuera así, ¿no? Pero el caso es que, no sé, es un juego que me ha resultado bastante gracioso, es, pues ya os digo, del estilo de Night Trap, de grabado todo con actores reales, mucho mejor actuado que Night Trap, por favor. Y eso, grabado con actores reales, decides qué hacer, cambias un poco lo que va pasando y al final no deja de ser una especie de simulador de citas, una visual novel, aventura gráfica... Estaría un poco ahí, sobre todo en el género de la visual novel. Y no sé, ya os digo, no es nada del otro mundo realmente, pero bueno, digamos que me ha resultado bastante simpática, entretenida, con un desarrollo, pues bueno, mínimamente curioso, que te interesa lo suficiente como para decir, bueno, voy a ver cómo termina toda esta herigaiga. Así que bueno, si buscáis un juego de este estilo, porque hay acholón, yo no sabía que había tantos y de hecho me ha descubierto como un subgénero que además es coreano y yo no sé por qué, qué le pasa a los coreanos con estas mierdas. Y hay muchísimos juegos de este estilo con actores reales, entonces bueno, no descarto que hablemos de alguno más en el futuro, quién sabe. Si seguís esta sección ya sabréis que hace unos meses me pasé el primer Space Marine, que yo no lo había jugado en su momento, para prepararme a esta segunda parte que salió ahora a finales de... a principios de septiembre creo que fue. Y por fin nos lo hemos podido pasar. Y he de decir que es una gratísima sorpresa porque creo que nos encontramos ante uno de los mejores juegos del año, o por lo menos uno de los más frenéticos, más salvajes, más divertidos, que mejor se ven, de hecho lo voy a añadir a la lista esta de jueguitos que se ven de puta madre en Next Gen, porque es que Space Marine 2 es increíble en muchos sentidos. Tiene un modo online del cual yo no puedo hablar porque no lo he tocado, no he entrado, únicamente estoy valorando la campaña. La campaña continúa la historia de Titus, más o menos donde lo dejó el primer juego, pero muchos años después, lo cual está muy bien porque yo no sabía si esto iba a tener relación, si iba a continuar la historia del título anterior o no, y sí, sí que lo hace. No creo que sea estrictamente necesario haber jugado el primero, pero creo que sí enriquece un poquito más sobre todo al personaje de Titus. El título, por cierto, vuelve a estar doblado, muy buen doblaje, aunque no repitan los actores del juego original, que es una pena, pero bueno. Y visualmente es impresionante. El mundo de Warhammer 40.000 es apabullante, es tremendo, a nivel de diseño es estupendo, y este juego lo recrea todo con una fidelidad, que es que vas andando por ahí, vas viendo la nave, vas viendo los escenarios, los planetas, porque en este juego está muy bien que no es que bajas a un planeta y pasa una historia, sino que vas subiendo, vas bajando, vas yendo a un planeta, vas yendo a otro y vas teniendo como diferentes misiones. Y en general es que es impresionante, de verdad, es increíble la cantidad de bichos que hay, además en este juego nos pegamos con unas hordas ingentes por todos lados, y además tenemos pues Cooperativo A3, que yo me lo he podido pasar junto a mi hermano y junto a mi primo, así que un besote a ambos hermanos marines. Sí hay que comentar que en líneas generales la campaña me ha gustado mucho más que la del primero, me parece que además al final pega un subidón tremendo todo, el final de este juego es apoteósico, pero es verdad que el primero era algo más largo, y es curioso porque si bien yo me quejé de que el primero era quizás demasiado largo, este han sido cinco horitas menos, tampoco es que sea tan tan corto, porque es un juego que más o menos nos duró unas ocho, ocho, nueve horas más o menos, el primero me duró unas quince, pero te deja con ganas de más, pero constantemente es como que dices, joder, me quejaba del que el primero era muy largo, este es más corto y me falta contenido, entonces bueno, es un poco una mierda, porque dices, joder, ojalá tuviéramos otra campaña de estas. Pero vamos, es súper disfrutable, es muy rejugable, es muy divertido, es directísimo, es la vieja escuela, es un juego que además, se comentó en muchas reviews cuando salió, se siente como un juego de Xbox 360, de Playstation 3, pero hoy en día. Y de hecho cuando retomé el canal ahora aquí, después de verano, después de vacaciones, uno de los vídeos que yo he pensado hacer es que todo el mundo toca las narices por todo, porque justo en esa época salió Astrobot y salió Space Marine, y ambos son maravillosos, cada uno a su forma. Astrobot, la gente se quejaba de que era muy fácil, muy no sé qué, muy tal, y este se quejaban de que era muy lineal, muy no sé qué, muy no sé cuánto, y dices, joder, no todo tiene que ser mundo abierto, no todo tiene que ser juegos de 30, 40, 50 horas. Puede haber juegos concentrados, divertidos, con un componente online que yo tengo entendido que está muy bien, que es muy dinámico, muy tal, lo probaré, pero lo que es la campaña, lo que es el modo historia, yo lo he disfrutado un montón, me lo he pasado como un enano, y creo que es justamente lo que hace falta. Luego ya, pues, anunció Soul Reaver, salió Silent Hill 2, y me desenfadé un poco, y ya no quise hacer aquel vídeo, porque venía aquí a cagarme en la puta entre esto, la Play Pro, y la madre que me parió, que estoy un poquito hasta las narices en general del sector, pero bueno, eso ya lo hablaremos en futuros vídeos si toca. El caso es que Space Marine 2 es sabor añejo, es sabor de 360, es sabor cooperativo, es Gears of War, pero en el mundo de Warhammer, con una jugabilidad bestial, unos gráficos increíbles, una campaña directa, que no se anda con Monsergas, que sabe a poco y te deja con ganas de más, pero bueno, siempre existe la opción de rejugar o de meterte al modo online. Así que, en líneas generales, Warhammer 40.000 Space Marine 2, ahora es personal, para mí, de lo mejorcito del año. Es muy probable que lo veamos por mi top 10, pero bueno, ahí tengo todavía, estoy ahí ya colocando un poco las piezas, pero vamos, juegazo buenísimo, increíble, recomendable. Y llegamos al título que os comenté antes, y es que he podido jugar Until Dawn Remake, el juego que ya os comenté en el vídeo de lanzamientos, que bueno, que salía, que estaba ahí, que no tenía intención de jugarlo, de comprarlo, pero un colega se lo terminó, un besito, Receptator, y pues me lo dejó y me lo estuve probando y lo empecé y tal. Y lo he dejado aparcado, ¿vale? El juego está bien, a ver, si tú no has jugado Until Dawn, es una buena forma de jugar Until Dawn, pero me sigue pareciendo mejor Until Dawn en absolutamente todo, salvo un detallito que hará comentario. Visualmente ha perdido totalmente su identidad, sí, se ve mejor, se juega exactamente igual, hay cierre, había bastantes bugs que no, yo creo, no recuerdo en el juego original, no entiendo muy bien por qué ha pasado eso, y es que en general ha perdido como el carisma que tenía visualmente el primero. El primero era un título azul, un título frío, un título ideal para el invierno. Y este juego, sobre todo al principio, es verdad que todavía, que el juego empieza cuando todavía es de día y hay mucha luz, pero como que le han puesto un filtro, una paleta de colores muy extraña encima y pierde toda la gracia que tenía. El doblaje es exactamente igual, así que no esperéis nuevas secuencias, nuevas escenas, lo que sí que es diferente, que eso me gustó mucho, y empecé y dije, ojo, que igual esto promete. El juego arranca con una intro totalmente nueva, y eso está muy bien, y no hablo de la intro animada y tal, que me ha gustado más la canción del otro. El juego empieza con una intro diferente, empieza exactamente igual, con los protagonistas en una casa, después una fiesta, una de las hermanas se marchan y pasan cosas. Pero en vez de ser tan sencilla, ramplona, tan básica como era la intro de Until Dawn, que de hecho cuando ya conoces a los personajes te enteras de lo que está pasando, pero la primera vez estás como diciendo, no me entero de nada. Aquí lo han hecho con un montaje visual súper chulo, con unos cambios de plano, con una música muy guapa, con un poquito más de desarrollo de los personajes que vamos a controlar luego, y está muy bien, y de hecho yo lo empecé y dije, ojo, ojo, que esto va a ser guapo, esto va a ser bueno, esto es diferente, esto es un remake. Pero claro, una vez pasa la intro, el resto del juego es exactamente igual. Mismos planos, de hecho es raro porque el juego original usaba mucho planos fijos y aquí no lo usan tanto, han puesto una cámara como muy pegada en el personaje, que estás como por encima de su cintura, tienes al personaje ahí ocupándote la mitad del espacio y es como, pero, pero si es que casi no puedo ver ni lo que está pasando, no es Resident Evil, no es Silent Hill 2 Remake, no me hace falta una cámara en el hombro para jugar Until Dawn, no sé, creo que pierde parte de la gracia. Y todo eso sumado a, a yo no sé por qué han fastidiado al juego, le han hecho más bugs, no sé cómo lo han porteado y el trabajo de revisión que ha tenido esto luego, pero había cosas, sobre todo en el audio, que se iban mucho las voces, que ya le pasaba en el original, pero aquí era descarado, no sé, cosas muy raras, que lo estaba jugando y estaba, uy, estaba jugando y estaba disfrutándolo porque a mí Until Dawn me gusta, pero llegué a un punto que dije, es que me faltan todavía porque Until Dawn es relativamente largo, me faltan seis horas, jugué un par de horas o tres, digo, me faltan todavía tres o cuatro horas y es que no me apetece seguir jugando porque ahora mismo no me apetece volver a jugarme esta historia que me pasé hace yo creo que un año con Neko, entonces bueno, lo dejo aparcado y ya está, pero lo que quiero decir es que es, no entiendo por qué existe este remake de primeras y no entiendo por qué es tan vago, tan insulso cuando la intro está tan motivada y dices, joder, esta gente si les hubieran dejado hacer un remake diferente con otros tiros de cámara, con otras ideas, expandiendo la historia, expandiendo tal, podría haber estado mínimamente bien, pero se queda en un remake innecesario más por cobrarlo muy caro y que seguramente dentro de un tiempo desaparezca el juego original porque ya está el remake, ¿para qué quieres más? entonces bueno, en líneas generales, si no has jugado Until Dawn es buena opción para jugarlo porque el juego es muy bueno, pero yo igual me jugaré al original antes que está mucho más barato y me parece mucho mejor, entonces bueno, ahí simplemente queda y ahora vamos a hablar de otro que no he terminado pero es uno de estos juegos que no tiene fin y simplemente os dejo aquí como unas primeras, primerísimas impresiones de Super Mario Party Jamboree o lo que vendría a traducirse como Mariano el jambo de las fiestas, que es el último título de la saga Mario Party y que es un deleite, es maravilloso, es tremendo, es divertidísimo ¿es el mejor Mario Party que ha habido? pues probablemente sí, a ver, yo no he jugado todos los Mario Parties que han existido en la existencia de la humanidad, me parece mejor que los dos que ha habido en Switch, el Super Mario Party de Switch a mí me encanta, me gusta mucho, me parece muy divertido, bastante injusto pero muy divertido y el Super Star es guay y tal, pero me gusta más el tema de, anda, hacer el tonto con los Joy-Con entonces bueno, este Jamboree es como la mezcla perfecta de esos dos estilos de juego tienes por un lado los minijuegos así alocados, por otro lado tienes combinaciones de botones y tal y por otro lado quita el factor aleatoriedad injusta que tenía Super Mario Party para ser un poquito más estratégico, tiene muchos mapas, visualmente es muy bonito tiene muchos personajes, tiene muchas opciones, tiene muchos minijuegos, muchos modos de juego de hecho me decepciono un poquito porque creíamos que íbamos a poder jugar cooperativo a 8, a 6 en este caso y no se puede, tienes que tener una consola por persona, en la misma consola solo puedes 4 pero bueno, al margen de eso y de cosas que soy idiota Jamboree es maravilloso, es brutal, es muy divertido es verdad que con los Mario Party no puedo ser, no puedo dar una opinión externa porque yo no juego Mario Party solo, juego Mario Party cuando está con la familia entonces cuando estoy con mis primos, cuando estoy con los amigos, cuando estoy con tal me lo paso tan bien, me río tanto, decimos tanto el tonto, hacemos tantas bobadas nos enfadamos tanto entre nosotros porque de esto va el juego que al final no sé decirte si el juego realmente es bueno o simplemente es que estoy con gente que me lo paso muy bien, entonces es una combinación extraña pero digamos que en líneas generales Jamboree me parece habiendo jugado 4 horitas o así, 3-4 partidas más o menos me parece el mejor Mario Party, de hecho ahora mismo de no tener ningún Mario Party yo me iría a Jamboree, me parece que es la estrella de las navidades entonces bueno, ya en navidades continuaremos jugando y tal y es un juego que siempre que se tercie la oportunidad una partida ya va a caer porque nos lo hemos pasado muy muy bien así que ya os digo, otro titulazo maravilloso de Mario Party y vamos con uno que yo creo que todavía no estoy en posición de valorar exactamente como se merece que es Guardian Heroes, Guardian Heroes es un beat em up de Treasure la mítica desarrolladora a la cual algún día me gustaría hacerle un reportaje porque son buenísimos, eran buenísimos todo lo que hacían eran joyas, nunca mejor dicho y Guardian Heroes era uno de los beat em ups así míticos cooperativos que nos faltaba por jugar a mi primo y a mí entonces me compré la versión retrocompatible de la Xbox 360 digital que era pues como una especie de remaster port muy tocho, muy grande que lo adaptaba a la 360 en su momento y que hoy en día pues se ve de lujo y se juega estupendamente en esencia es un beat em up, es un yo contra el barrio es un Golden Axe, es un tal ¿qué pasa? que tienes como varias dimensiones como pasaba en Little Big Planet que tienes como varios niveles no estás luchando en plano sino que tienes como varias dimensiones lo cual le da pues un poco de variedad le hace único y a la vez le hace un poco extraño al principio jugablemente está muy bien, es muy divertido visualmente es súper chulo y tiene una historia bastante interesante que me recuerda mucho a los animes medievales de los 80, 90 como podría ser Slayers en Reina y Gaudi me gustó mucho el juego, está muy bien y además tiene un componente que mola mucho que se parece al que tenía en los juegos de Dungeons & Dragons de Capcom que es que cuando tú llegas al final de un nivel pues evoluciona la historia, pasan cosas y tal y de repente te dicen bueno, ¿a dónde vamos? y tienes como para elegir varios niveles mi primo y yo nos pusimos a jugar y nos pasamos el juego pues no sé, 4 o 5 niveles y vamos como avanzando y yo no sé si avanzamos muy rápido si hicimos bien, si hicimos mal me parece que es un juego muy rejugable que tiene muchas opciones que tiene muchas posibilidades porque además va subiendo como de nivel y de habilidad a tus personajes lo cual está muy guay pero me deja la sensación de que no he aprovechado el juego todo lo que debería así que hasta la siguiente vez que venga mi primo y me lo vuelva a pasar no voy a poder decir si es un juegardo o si simplemente está muy bien a mí, ahora mismo habiendo jugado una partida solo siento que la historia está guay que tal, que lo hemos raseado demasiado y que es un beat'em up guay pero quizás demasiado complejo o que se quiere complicar demasiado las cosas así que a mí me parece un juego obviamente es un juego de culto, mítico y tal me parece bueno pero quizás me esperaba que fuera mejor pero también creo que no le he dado la suficiente oportunidad de ser todo lo bueno que puede ser ¿me he explicado? sí, no, no lo sé pero bueno que el juego está muy bien, muy guapo me apetece rejugarlo y eso es importante pero creo que tomamos unas decisiones muy raras y nos pasamos del nivel 3 al nivel 12 pues sin más así que bueno le pegaremos nuevas partidas y ya os iré contando qué tal pero a priori el juego muy bien pero no sería de lo mejor de Treasure o al menos no lo he jugado yo como para decir es que es Garden Heroes digo Gunstar Heroes que siempre confundo los nombres y bueno vamos acabando este es el último juego del mes no sé si os hablaré del siguiente o no que es While We Wait Here el juego este estuvo en mi lista de más esperados del año que ya os comenté que era un juego de una pareja que lleva a un restaurante una especie de carretera de mala muerte de tejas de la ruta 66 y pues había un apocalipsis del fin del mundo y te quedabas encerrado dentro de la cafetería con gente a la que tenías bueno que atender y descubrir un poco sus historias el juego es básicamente pues una aventura gráfica en primera persona en 3D con gráficos así un poco pixelotes a lo Playstation 1 y está muy bien es muy guay ¿qué pasa? que While We Wait Here yo no sabía muy bien qué esperar la desarrolladora que se llaman les tengo por aquí Bad Vice Games tienen un historial un poco extraño tienen juegos así muy nickly juegos muy horny muy teenagers extraños al principio y luego tienen así algún juego mínimamente interesante como es Ravenous Devils que lo he comprado en pack con este juego y me ha resultado interesante y tal pero este era un juego como como mucho más empaque mucho más potente mucho más videojuego y yo lo esperaba con ganas no sabía que salía ahora de hecho no lo pude meter ni en la lista de lanzamientos porque se confirmó la fecha así de un día para otro y estaba esperando que saliera y tal y cuando salió y vi que el juego valía 5 euros dije uy este juego no va a ser lo que yo espero que yo espero todo esto una aventura súper compleja y con con ramificaciones un life is strange pero en medio de la carretera y dije uy esto no va a ser tan complejo como quiero y entonces rebajé mis expectativas y dije bueno por 5 euritos que creo que salió de 4 oferta y con el Ravenous te quedaba 5 euros todo o algo así me lo compré muy barato y dije bueno rebajamos expectativas porque si vale 5 euros este es un juego de un par de horas me ha durado 3 3 y algo y efectivamente es lo que yo esperaba pero muy concentradito y que pasa que el juego tiene varias decisiones vas tomando decisiones vas viendo varias historias vas cambiando un poco el devenir de las cosas entonces yo he tenido un final y creo que le tengo que dar una vuelta para conseguir otro final de hecho creo que es un juego que es bastante fácil de sacar el 100% porque me da la sensación de que haciendo un par de cosillas se va a obtener bastante fácil y quiero darle una nueva vuelta antes de poder decir si este juego me ha decepcionado o no a priori visualmente me ha gustado mucho la historia es muy interesante las actuaciones son buenas las mecánicas es lo que yo esperaba una especie de walking simulator con componente así de hacer la cocina la comida lavar los platos hablar con la gente quizás me esperaba más diálogo ¿vale? pero creo que hasta que no me lo vuelva a pasar y me lo saque al 100% no podré decir si este juego me ha gustado mucho o si simplemente está bien a ver tampoco esperaba yo que esto fuera una obra maestra temporal pero la premisa me parecía muy interesante y creo que quizás el juego es demasiado corto y daba para algo más y es un poco demasiado críptico pero hasta que no le vuelva a dar una vuelta y tome las decisiones contrarias a las que he tomado yo ahora nos podré decir si realmente es muy críptico o si simplemente es muy básico entonces ¿qué quiero decir con esto? que si buscáis un juego diferente si buscáis un juego muy personal si buscáis un juego reflexivo y un juego por 5 euros que está muy bien While We Wait Here me parece un título muy muy interesante porque mínimo yo me lo he pasado me he pasado eso en 3 horitas 3 y algo y me apetece volver a pasármelo porque me ha dejado con la sensación de tengo que darle otro try porque creo que este juego da para más entonces ya veremos seguramente el mes que viene os comente me lo he vuelto a pasar y me parece que no que simplemente es un juego bien o quizás me lo vuelva a pasar y diga no no es que si le pegas doble vuelta y le buscas un poco la cosa pues mejora muchísimo eso ya pues lo veremos el mes que viene y yo iba a meter aquí el primer juego que me he pasado en noviembre pero creo que eso os lo dejo para el vídeo del mes que viene porque llevamos aquí mucho rato y creo que este juego merece su propio espacio de hecho quiero traer un vídeo individual sobre él no voy a decir cuánto porque luego no me da la vida para traerlo pero sí que me gustaría traeros un vídeo sobre el juego número 100 que me he pasado este año que es nada más y nada menos y juro que no lo he hecho a posta me hizo mucha gracia cuando lo vi Silent Hill 2 Remake he tardado pues salió el día 8 y me lo pasé el 1 de noviembre así que hacer vuestros cálculos vuestras cábalas y es un juego pues que va a dar mucho de qué hablar así que sin más os emplazo a un futuro vídeo en el que hablaré de él y si no en el vídeo del mes que viene pues hablaré de los jueguitos de noviembre y este será uno de ellos así que sin más chicos espero que os haya gustado el vídeo como veis un vídeo variadito no mucha cosa pero había bastante que comentar como siempre aquí nos alargamos más de lo necesario porque para eso estamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo ya sea esta semana ya sea la que viene o sea cuando toque así que eso un besote a todos a seguir jugando mucho ánimo mucha fuerza y que tengáis un final de año un mes de noviembre maravilloso que esto aún no ha acabado pero ya casi está acabado así que nos vemos en el siguiente vídeo chao